El matador de la gordura Por cierto, mi amor, déjame decirte, llegaste con mucho ánimo de que te entierren, sin muerto pero condoliente, ¿no? Y es lógico porque tengo entendido que el día de hoy nos trae una dieta tétrica, lúgubre, casi fúnebre Pues fíjate que yo tengo entendido que lo único tétrico, lúgubre, es tu cuerpo, mi amor, que ya está del más allá, o sea, ya los gusanos se lo están llevando Doctor Quilo, pero me dijeron que usted nos traía una dieta mortuoria, la dieta del pésame Mi amor, ¿será que traigo mortadela en los bolsillos? Nada de mortuorio Y si es verdad, yo traigo la dieta del pésame, pero eso no tiene nada que ver con nada así de esas cosas feas Es más, aquí lo único muerto y por falta de oxígeno es tu cerebro, mi amor, que se lo llevaron, mira, ya las hormigas hace tiempo Es más, me recuerda mucho a otra cabeza que yo conozco, mi amigo Darwin, dejó de alimentarla y se cayó eso Mira, ya no tiene, ya no hay neurona viva ahí Bueno, y si no se trata de entierro ni nada de eso, ¿de qué trata la dieta del pésame, doctor Quilo? Mi amor, muy sencilla, la dieta del pésame es una dieta que trata sobre el mercado ¿Cómo que una dieta que trata sobre el mercado? Tranquilo Respira profundo que yo te lo explico, mi vida, mira, es muy sencillo Cuando tú vas al mercado, tú agarras y le dices al charcutero Pésame esos chorizos Pésame esos 15 pollos Pésame esa pierna de cochino Pésame esa rastra de chinchurria Pésame todos los alimentos que me los llevo a uno, mira, así, en vilo, de una sola vez Es más nada, esa dieta del pésame, no te preocupes, mi amor, que yo no te voy a dejar morir Yo te tengo a ti una dieta de recuperación nocturna, eso sí, como tienes que hacer ¿Y qué dieta de recuperación me va a mandar que me salve de una muerte segura, doctor Quilo? Muy sencilla, mi amor, la dieta de soya Esta dieta la vas a hacer con tu marido, tu novio, tu peor es nada, tu rejunte Esto es muy sencillo, cuando él venga y te traiga un chorizo, un plátano, topocho, un pedazo de yuca Tú le dices, soya De soya comí anoche Dame otra cosa, varíame el menú Eso sí, me lo traes estero y es así, por guacales Y yo te garantizo, mira, que nueve meses para arriba como las pelotas Es más, como mi mejor paciente que ha retornado Melisita, el terror de las pasantes, la roja loca Mira, ya me... ¿Cómo será que ya Melisaba? Por el segundo mes de espera otra vez No aguantó dos pedidos y se volvió a llenar buche Y bueno, señores, ya hemos llegado al final, recuerden No le hagan caso a esos falsos gurús que dicen por ahí que hacer dieta es bueno y que comer es malo Si la comida fuera malo, no existieran los dulces Fíjense en mí, que hice la dieta a los 15 días y que perdí, valiente ¡15 días! Viste, nada más valiente gritó Bueno, señores, pero no me voy a despedir sin antes hacer la rutina de ejercicio correspondiente de hoy Hoy vamos a hacer ejercicio de piernas Así que, mi amor, por favor, alcánzame esas piernitas ahí Que voy a... aquí hace un... una cosa práctica ¡Papito! Oye, Tito, te estás botando Mira, ven acá Y ustedes en la casa piensan...